¿Qué tal? Buen día, soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy haremos una breve reflexión sobre la fuerza del sector empresarial en México. Y es que en el marco de las mil empresas más importantes de México, cabe preguntarnos, ¿realmente el sector privado tiene la fuerza que debiera en México? La respuesta es que no, porque las fuerzas están muy dispersas. México es uno de los países que más empresas tienen en el mundo. Hoy hablamos de por lo menos 5 millones de unidades económicas, 5 millones de empresas que tiene nuestro país, con una población en una edad promedio de 26 años, lo que habla de que estamos en un auge y en un boom que ya quisieran muchos países. Sin embargo, tenemos la triste realidad de que el 99.8% de estas empresas son pequeñas y medianas. Es decir, solamente el 0.2% de las empresas de México tienen un capital suficiente y más de 100 empleados para ser consideradas como empresas grandes, que a la postre generan la mayor parte del empleo y del PIB en México. Así, tenemos que hacer que nuestras empresas pasen ese nivel de ser muchísimas chiquititas a ser unas pocas más, más grandes. Y para eso se tienen que alinear los programas de financiamiento gubernamental y sobre todo de la banca de desarrollo. No se trata de dar subsidios y de dar discursos de aliento al emprendedor, sino verdaderamente crear una plataforma de apoyo donde existe inversión a la innovación, respeto a las patentes y un auge a la inversión gubernamental en este sentido. Otra cuestión que tiene que pasar es que el sector empresarial se tiene que alinear para que haya una sola voz con capacidad de cabildeo. Hoy tenemos Coparmex con Camín, Consejo Coordinador Empresarial, Canasintra con Canaco y una serie de asociaciones que solamente hacen número. Sin embargo, ¿por qué no tenemos una sola donde haya una voz empresarial que tenga asiento en el Congreso, que tenga capacidad de decir las cosas y entonces sí, las mil empresas de México y todas las demás podamos cambiar este país? Muchas gracias.